Se cumplen tres días de trabajos de mantenimiento que se realizarán hasta el 11 de noviembre sobre la autopista Puebla-Catzingo a la altura de este último municipio. A vuelta de rueda, buscando la mejor ruta, con el rostro molesto o resignado, pero sobre todo armados de paciencia, es como viajan las y los conductores que deben tomar esta importante vía de comunicación y pueden perder varias horas para llegar a su destino. Ha habido ocasiones en que hemos tardado aquí y aquí parados de tres a cuatro horas, así es. ¿Entonces está dispuesto a esperar? Pues no, ahora sí que no tenemos de otra. Tenemos que hacer el viaje y no podemos, ahora sí que para otro día o en otra ocasión lo tenemos que hacer hoy. ¿Acude por cuestiones de trabajo? Sí, por el trabajo. La larga fila llegó por momentos a la altura de los estadios, en donde muchos comienzan a desviarse para evitar largas horas de tráfico, de reversa, incluso en sentido contrario. Es una escena que se observa en diversas ocasiones. Incluso algunas personas descienden de las unidades para dar indicaciones y evitar accidentes. La principal vía alterna es la carretera federal La Tehuacán, que presenta mayor flujo vehicular, pero constante. Pues es que necesitas saber realmente hasta dónde está el tráfico, porque normalmente esta autopista, normalmente los días viernes que nos vamos, siempre está así. Pues a veces tomamos vías alternas ahí por la libre La Tehuacán. Para algunos sectores se trata de una excelente oportunidad para incrementar sus ventas. Sobre los carriles también se observan comerciantes de todo tipo de mercancía, llaveros, comida y aguas frescas. Es importante mencionar que sobre el kilómetro 78 de la autopista México-Puebla, a la altura de San Matías-Lalancaleca, también se realizan trabajos de mantenimiento que concluirán el 24 de noviembre. Con imágenes de Carlos Alberto Arias, informó para Psicom Noticias, Andrea Casco.